Arriba del tren roja, cerca de la estación Sarandí. Aseguran que un vendedor ambulante detectó aún roba celulares. Lloran las criaturas. A las piñas arriba del vagón, ningún efectivo de seguridad presente y los pasajeros tratando de separar a las personas que se estaban golpeando hasta con elementos. Y está en el lugar nuestro compañero José Fulugoño. Hola José. Hola Lorena, Guillermo, ¿cómo están? Buenos días. Y esto pasó ayer al mediodía, un poco después de la una y media. Una formación que se dirigía desde Bosques a Constitución. Y llegando acá a la estación Temperley, se dio este enfrentamiento. En el cual se ven dos grupos, no queda realmente muy claro, es bastante confuso el video. Uno de los grupos acusaba al otro, uno de los grupos son vendedores ambulantes. Sí. Y acusaban a los otros de ser pungas. Y no los quieren, no quieren a los ladrones arriba del tren porque dicen que esto genera un clima de descontento para sus potenciales clientes que meten a todo el mundo en la misma bolsa y que por eso le tienen cierta aprehensión a quienes se ganan la vida vendiendo arriba del tren. Y dicen que la presencia de los ladrones, de los arreotadores, perjudica su actividad. Por eso cuando los marcan, cuando los tienen identificados, los tratan de bajar. Esta es una explicación de lo que pasó ayer. Realmente no sabemos si fue así porque no tenemos los testimonios de los protagonistas de primera mano. Lo que nos explican de la empresa operadora es que suele haber dos efectivos o dos personas que hacen seguridad por parte de la empresa y suele haber también a veces un policía arriba del tren pero que no siempre están en el vagón donde se da el incidente. Claro, Lorena, la federal por ejemplo está, sí, acá en la estación, en Temperley. Bien. Tiene algunos efectivos. Que además los trenes vienen divididos en dos bloques y que a veces cuando los guardias de seguridad están en uno de los bloques... Claro. ...bueno, estas cosas pasan en otro de los bloques. Lo cierto es que ayer, ustedes tienen dos videos, no sé si ya llegaron a pasar los dos. Sí, los dos. En este video se ve una persona de camisa oscura que es quien separa a los grupos, ese es el efectivo de seguridad que pone la empresa operadora de los trenes. Bueno, logra separar a los grupos, los bajan acá en la estación de Temperley, acá interviene el personal uniformado que suele estar en la estación. Pero ¿qué pasa, Lorena Guillermo? Al no haber una denuncia formal en el momento, no se llevan a nadie detenido, dejan que se tranquilice la situación y al rato todo vuelve a la normalidad. Esto es lo que quedó reflejado en ese video que se ve ayer, donde se ve claramente una pelea y en principio, de acuerdo a lo que nos ha contado gente de aquí en la estación, esa pelea se dio porque un grupo de vendedores ambulantes que trabaja arriba del tren identificó a este grupo de presuntos pungas, no vamos a asegurar que lo sean, pero a este grupo de presuntos ladrones los quiso bajar y ahí es donde se produjo la pelea. Algo que nos dicen no es extraordinario, que pasa con relativa frecuencia al bordo acá de los trenes Roca o en alguna otra de las líneas de trenes, y que ayer lo que ocurrió es que los vendedores quisieron bajar a los presuntos ladrones porque dicen que su presencia arriba de los trenes genera un clima donde la gente tiene mucha presión y eso termina bajando la venta de los vendedores ambulantes. Que de alguna manera quienes hacen justicia arriba de los trenes son los vendedores que están haciendo una actividad que saben que es una actividad que no es lícita, pero que la hacen para ganarse su vida y que de alguna manera son quienes tratan de contener la seguridad arriba de los trenes. Vamos a ver si... Señora, buen día. Le hago una consulta. ¿Habió pungas acá arriba del tren? ¿Ladrones? ¿Vio alguna vez ladrones arriba del tren? No, hasta ahora no, nunca. ¿Vendedores ambulantes? Sí, bastante. ¿Hay muchos? ¿Cómo es el clima con los vendedores? No sé, porque yo vivo en mi mundo. Imagínese. ¿Vio peleas alguna vez acá arriba del tren? Nunca, jamás. No vivo por acá. Gracias, buen día. Bueno, pasa también, Lorena, que el general... Sí. Sí. No, date cuenta. No, le decía que ayer no hubo ninguna denuncia porque la gente tampoco se mete mucho. Porque el pasajero que viaja todos los días acá, si denuncia a un presunto arrebatador, se lo puede volver a cruzar al poco tiempo. Totalmente. Y te decía, esto fue en pleno viaje al mediodía, una y media pasadas, muchas mamás con chicos, con bebés. Entonces, en medio de los pasajeros, esta batalla campal, y lo que llama la atención es que los vendedores ambulantes no hayan dado la alerta a los efectivos de seguridad. No importa en qué vacón están, no hayan avisado. Claro, pasa, Lorena, que ellos también están haciendo una actividad que es tolerada, es tolerada, pero no está permitida. Claro, claro, entiendo. Bueno, esperemos que esto no sea tan frecuente como pareciera, ¿no? Esta situación de inseguridad arriba de un vagón. Y lamentablemente, por lo que nos han contado gente de aquí de la estación, es un poco más frecuente de lo que gustaría. Bueno, ahora está todo, se ve todo con mucha tranquilidad en la estación de Temperley. Sí, sí, ahora sí, no hay ningún problema. Vemos el personal uniformado acá debajo. Te repito, nos dijeron de la operadora de trenes que hay también personal de seguridad arriba de las formaciones. Pero claro, todo esto se da en una dinámica de 7, 8 vagones, donde a veces el personal de seguridad está en un extremo y el presunto ladrón o hasta el vendedor ambulante también están en otro. Bien.